que por eso la 10 mejor hacer la invitación abierta mira puedes contratar un carrito de con megáfono irte para arriba y por toda la colonia el sábado tal de 1 de julio la fiesta mi nieta están todos invitados y no se preocupen por regalos que todos serán bienvenidos así la gente no se siente comprometida y tampoco va a decir no voy a llegar porque no va a llegar nada pues si hay cuestión de los familiares como lo quieren hacer muchas gracias por invitarme como decían sobre en sobre decía que se muestra de cariño no primero más de cariño felicidades andy gracias por invitarme muchas gracias y en el sobre si en la invitación dijera muestras de cariño en sobre si la quiero mucho tía lidia y en sobre la muestra las muestras de cariño en la que le interesan a ella pues y la de no andas pidiendo tan así a tantas que no entiende entienda que cree que dijo la angie cuando yo eso no a mi vergüenza me da dios igual la abuela igual la abuela igual la abuela no 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 ella dijo claramente a mi vergüenza me da dios que es lo que la mayoría gente dice de todo lo pueden ver tipo lo menos puede recuperar algo de un regalito lo que es que no hay que acabar y lo peor que está gastando la gladiación que el papá de la dicha el papá de la dicha está gastando y pidiendo para ella obvio pero pidiendo imagínense que va a decir el papá que bueno si yo estoy pagando porque van a estar pidiendo en la tarjeta pidieron que la gente está acostumbrada está acostumbrada ya te lo dije está acostumbrada porque yo no me van a llevar una tarjeta sea como sea y yo no voy a un regalo o un sobre la gente que puede y a quienes invitan ustedes a la gente que creen que es capaz de dar regalos porque mire cuando llevan cuando llevan los sobres ustedes seleccionan a la gente que le van a llevar el sobre así que le fue dejaron una invitación a la maría la que tiene como cinco bichitos a la de julio si le dio porque no le va a traer pero tarjeta 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 cuando esté allí le voy a pedir la tarjeta de ella a ver si trae tarjeta puede entrar sino no no es que yo le dije después a usted para cuando llegue al evento que es un recordatorio recalos tarjeta regalos y claro es que si cuando cuando va a entregar una tarjeta es prácticamente tienes que llevarme a cambio la tarjeta limitación un regalo y si no lo lleva y lo peor es que si le llevan la tarjeta y llegan a la fiesta y no le llevan un regalo es para que se la coman aunque sea que no le vayan a decir a ella pero la gente mire fulano llegó a hartarse le di tarjeta y cree que me llevo algo la desgraciada imagínense que descarada es y así son aquí va gladi es cierto es cierto es que es cierto no tiene como ir vaya ellos no 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 te van a ir a presentar es que si no tiene como ir ya está seleccionada y no le invitaron usted invita a las personas que tienen carro casa más o menos porque saben que tiene la posibilidad de llevar un regalo pero como le digo a la gente que saben que no tiene posibilidades pero porque bien ha llegado suya es bien ha llegado suya no estamos hablando de la comunidad hija de la gente como a conocer sistema vieja de aquí el caserío la que va quedando nomás la pregunta sería si se lleva regalo si le tuvo que le digo a alguien o no lo comentó para nada digo si no le digo regalo no le comentaste nada entonces semejante chambroso ha pasado mucho tiempo que la cual que ha cumplido años que inviste todo el caserío y no 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 pero sin andar con él grave grave pero me da con mega me da me da me da pues no vaya entonces ocho días antes vamos a tener la celebración de mi hermanita cuaque los 15 años si es que puede cualquier si es un regalo y es que le quiere dar que es su voluntad es diferente exacto se le van a hacer 15 años se le van a hacer 15 años en amarillo así de dorado no se agradece su muestra de cariño que no baje de 50 viejo 求me que no baje de 50 viejo viejo hasta el mundo que no baje de 50 que no baje de 50 a ver grande agradecemos su muestra de cariño en 20 50 entonces fue idea de ella bajada de voz Fue idea de la Lidia. Sí, por la gente, por la gente que no puede llevar muestras de cariño en sobre, Ña Lidia, dejan de venir, es que el 4K es abierto, el 4K es abierto, Ña Lidia, siempre ha sido así, nosotros nunca hemos entendido diciendo, si trae regalo, venga, no, entonces la fiesta va a estar siendo organizada por el 4K, pagada por el papá de Leo, la mayoría de cosas, y entonces, ¿para qué? ¿Qué se ha hecho siempre? ¿Qué se ha hecho siempre? A mi plan ver, ¿cómo vemos qué? ¡Bum! 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 pero la ley buscó a la líder organizadora y la liga hizo todo después hermoso porque los pichos se han matado meses ensayando solo porque buscar una comida fue todo lo que buscaron y el pastel ojalá que me guste como llaman las copas que no sé qué que no sé cuánto y después ciento por ciento si alguna este cómo se llama traigo un sobre si busquen una bolsa para echarle una bolsa porque hubiéramos comprado un buzón por eso que pusieron si tenía que haber buzón el buzón el buzón siempre de compra aunque no haya sido tan descarado eso es lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo yo y es parte de la decoradora es cierto porque el buzón es casi que obligatorio esencial porque porque por ejemplo el cumpleaños el cumpleaños de la estelita nadie pidió ni nada y yo vi que bastante sobrellevaron entonces siempre llega gente con sobre lo que estamos hablando la voluntad a voluntad no estamos acabando en realidad nomás que yo lo que tú diciendo que sea menos descarada para pedir porque nosotros pedimos la voluntad de la gente ni alivia es diferente no es que mire cuando no yo no digo que nosotros pedimos cuando vamos a hacer una ayuda social entonces decimos el que quiera colaborar pero pedir 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 como muestras de cariño así sino que ellos no pidieron así nosotros llevamos una muestra cariño entonces ni alivia yo solo espero que la gente que venga venga con sobres porque ustedes pidieron sobre quiero ver sobre a la cambiar al final bueno estuvo bueno a ver que angie no le gustó dijo me lo quitan por favor porque esto no quiero que no diga nada lástima que no está aquí esa niña enferma de la mente porque trata hacia la yo sí le creó sí que tiene razón lo que usted dice va que la angie no es tan normal va pero si herencia tiene bien